Que ponga esto Aquí Escúchame, no puedo Puedo hablarle solo, que le vamos a hacer Eh... opciones Yo no sé jugar a esto, tío La versión final puede diferir de esta demo, no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Vale, vale Es un operativo de élite Del servicio de rescate Y tácticas especiales Su nombre es Algo Valentine Jill Es Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Uh, mal asunto Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Bueno, vacilona, chaval Pólvora por dos Cartuchos de escopeta Pólvora más pólvora de alta calidad Bala de la magnum Pólvora de alta calidad por dos Vale Esto es lo mismo Que siempre Que en el Resident Evil 2 Remake Bueno y creo que en todos En verdad es que como no jugó a ninguno Como si un puto poser de mierda Y hago Y pues grabo esta demo por la puñetera cara Pues ya me contaré Entonces se supone que estamos en el Bueno, estamos en el metro En el Redstone Street En la gris mañana del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó a la RPD Hostia, ¿qué era esto, tío? No me acuerdo Un hombre descrito como desalineado Con pinta de vagabundo Atacó a un Viandante Ah, vale Viandante Al norte del museo artístico LAMS Es el tercer incidente De este tipo En Raccoon City Bueno, Raccoon City Este me En Raccoon City Me lo he inventado Un momento ¿Cómo era esto? Ah, vale Tengo que apuntar primero Ah, mira Hierba roja Necesito una cerveza Uf, qué mal rollo Hostia Dani Dani Bueno, pero porque Se estoy apuntando a la cara Un momento ¿Cuántas balas me quedan? Recarga ¿Me quedan cuántas? Tengo 11 Hola ¿Qué coño? ¿Esto aquí qué es? Pólvora ¡Pólvora! ¡Pólvora! Pongo muy tenso con esto Tendrás que dar un rodeo Por un callejón Para llegar a ello ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás apagar Ajá Qué gracioso No puedo ir ¿Cómo te apagaste? Eh, sí ¿Cómo la apago? Einstein Que su... Ah, vale Mierda 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 Hola No, no Uf ¿Cómo te la has comido, crack? Hola, qué tal ¿Cómo están? Usted, un momento ¿Por aquí se puede venir? Que yo no me sé el mapa ¡Ay! Hostia Que este... Pensaba que era una animación o algo ¡Ay! Coño Su puta madre Qué susto Tiempo de juego Seis minutos Seis minutos Y no sé lo que tengo que hacer Perfecto, Dani Es que eres un genio Bueno, pues nada Tendré que venir por aquí Ah, que no puedo saltar Jill Valentine Policía Internacional No puede saltar Hostia, tío ¿En serio? Un momento Yo a ti no te había pegado Cuatro tiros en la cama Sí, hombre Claro que sí Venga Sí, por aquí ¡Ay! Balas 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 Ah, mira Aquí había balas Vale Daniel Tienes que tener ¿No tengo cura? No tengo curas No tengo curas Vale, pues espera Venid Venid para acá Venid para acá Si ya me estoy esperando yo Vale, headshot ¡Vamos! Ah, vale, sí Espera ahora por aquí Espera ahora por aquí ¡Ay! Dios mío ¿Qué es eso? Estoy perdidísimo ¡Ay! Coño Hola ¿Qué tal, Paco? Entonces aquí ¿Qué hay que utilizar? ¿No hay que utilizar nada? Os juro que estoy perdidísimo O sea, creo que no estoy poniendo atención ¡Hombre! ¿Qué pasa, Manuel? Los cojones No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No, qué susto! ¡No! Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ahora sí, ahora sí muero Ahora sí muero No muero Oye, Jill ¿Qué te pasa? Que te has fumado Pero, que has desayunado ¡Hala! Estoy hecho mierda ¿Aquí? Sí, ¿no? No, aquí no ¿Qué coño? ¿Aquí? Aquí he vuelto al mismo sitio Venga Venga Ahora ya sí Ya está, ya estoy muerto Ahora sí Ahora sí, ahora estoy muerto Vale Pues no sé qué hacer Tengo que volver al mismo sitio Y no me lo dejes aquí Vale No tengo la manguera ¿Qué dices? Qué grande Aguanta la simulación Cuando salgamos de la cuarentena Ya ves tú A ver, aquí tiene que haber curas, ¿no? Anda 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 Vale Amigo ¿Y hay una escopeta? ¡Ah! Claro Ahora claro Vale, vale, vale Granada de mano Mierda, mi inventario está lleno Vale, vamos a hacer una cosa Me voy a tomar la hierba Me la voy a fumar Perfecto Ya estamos bien Adiós Hostia, que nada más que tengo tres balas Hombre, ¿qué pasa? Venga, toma por culo Venga, toma por culo Vale, vale Corta cadena Usar Tira corriendo por aquí Tira corriendo por aquí Venga, Dani Dale una Por aquí ¡No! ¡No, no, no! Tío Sí, hombre Sí, hombre Que te he matado yo a ti Vale, aquí había balas de escopeta Pero Sí, hombre, venga Ah, vale, 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 vale ¡No! No puede ser, tío Parece que soy yo Llegando a casa después del botellón No me lo puedo creer No me lo puedo Hostia, ¿otra vez desde aquí? Venga, sí, hombre Pues voy a hacerme un speedrun Pero vamos Ah, mira Pólvora de calidad Ah, vale Es que a lo mejor que soy yo Que es que no voy mirando por el escenario Quieren morir, tío No, no se ha muerto No se ha muerto Y por eso Llevo cuántas horas llevo yo de Media hora, tío Llevo media hora Con la demo del Resident Evil 3 Remake Vale, tengo la manguera Sí Se supone que ahora pudo apagar el incendio No me lo puedo creer No, 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 no Muy bien, muy bien No, 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 no No Vámonos por aquí Creo que con la manguera poder hacer algo, ¿no? Como no dan más pistas Pues no sé qué hacer Vale, vale, vale Aquí está Qué asco ¿Eso qué es? No, no, Nemesis No, no, hombre Que yo soy amigo tuyo Bueno, pues nada, Nemesis Mi archienemigo ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Hostia, esto ¿Qué asco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un momento Me voy a curar ¿Qué? 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 ¡Uh! ¿Cómo te he esquivado? ¿Cómo te he vuelto a esquivar? ¿Pero qué ha pasado? No, no, no Eso no de lo activado No Sí, hombre, claro Oye, Nemesis No vale ¿Me dejas? Ha hecho como Spiderman Y se ha alargado Vale Ya está Uf Creo que ya ha terminado la demo Vale Reactiva la susta ¡Coño! Qué susto Vale, ahora sí Ya se ha acabado ¡Suscríbete al canal!